Disputados los partidos de los cuartos de final vuelta de la apertura 2022, el día de hoy Pachuca derrotó 2 a 1 a Tigres, con el resultado global empatado 2 a 2, el Pachuca avanza a la siguiente ronda debido a que terminó en mejor ubicación en la tabla del presente torneo. Víctor Guzmán abrió el marcador a favor de los dueños de casa al minuto 19, Guido Pizarro empató el marcador al 64 y Javier Eduardo López marcó el gol de la victoria para los Tuzos al 68. En las semifinales Pachuca se enfrentará a Monterrey. Antes de continuar con los resultados no te olvides seguirnos, compartir y darle like al vídeo. En el otro duelo Toluca derrotó 2 a 1 al Santos y con un global de 6 a 4 a favor del Toluca esta en semifinales, Jan Meneses abrió el marcador a favor de la visita al minuto 47, Andrés Mosquera guardia aumento la ventaja para el Toluca al minuto 50 y Fernando Gorriarán descontó para el Santos al 90 más 6. En semifinales Toluca se enfrentará al América. En los partidos del día de ayer. El América goleó 5 a 1 al Puebla y con un global de 11 a 2 el América esta en semifinales, los goles del América los anotaron Brian Rodríguez, Henry Martín, Roger Martínez, Álvaro Fidalgo y Miguel Ayun ponía el descuento lo puso Maximiliano Araujo. En el partido de semifinales el América enfrentará al Toluca. En la otra llave Monterrey goleó 3 a 0 a Cruz Azur con goles de Germán Berterame, Rogelio Funes Mori y Jesús Gallardo al 94. En las semifinales el Monterrey se enfrentará al Pachuca. Para terminar el vídeo repasamos los play-offs de la MLS. En la conferencia oeste Austin derroto en penales 3 a 1 al Real Salt Lake esto luego de empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario. En la siguiente ronda Austin enfrentará al Dallas o al Minnesota. En la conferencia este Montreal derroto 2 a 0 al Orlando City. En la siguiente ronda enfrentará al New York City o al Inter Miami. Los partidos del día de mañana serán New York City vs Inter Miami y Dallas vs Minnesota. Gracias por ver el vídeo no te olvides seguirnos, dale like y compartir el vídeo hasta la próxima.